Música Tengo una idea mejor Le dejaré elegir ¿Elegir? ¿Elegir qué? Ah, venga ¿Qué elige? ¿Vivir o morir? ¿Vivir o morir, señor? ¡Himshin! ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos a Battle Royale 3 La campaña Que pues bueno Como les había comentado Solamente le iba a subir Si tenía muchas vistas Si tenía muchas vistas el video Si me comentaban ahí Que la siguiera subiendo Y pues bueno Eso es lo que pasó Las vistas en el primer video subido Son de no manches Wow Wow ¿Qué pedo pasa aquí? Ay cabrón ¿Qué pedo? Ok Así que vaya para allá Bueno Si recuerdan el episodio pasado Si no lo han visto Váyanlo a ver Chingada madre No, no Se me cayó un edificio encima Vale Se me cayó un pinche edificio Ay cabrón Se me cayó un edificio encima No mames No me ven Y resultó esto Ok Ya es de noche Es poco Porque eso aparece No sé si hay atormenta de arena O qué pedo Salir Si os ocultáis Lo consideraremos Un acto de agresión Hay un güey ahí Hay un güey ahí Y ahí hay otro Salir Si os ocultáis Lo consideraremos Un acto de agresión Verga Paso Yo lo, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo Uy güey Ahí estaba Ah Está vigilando Están vigilando El CLR Preparará ayuda A todos los soldados americanos Ay güey What the fuck Qué pedo Ay qué pedo No mames Eso sí me espanto Ay ahí hay unos güeyes Salir Retiramos cambio Si os ocultáis Que consideraremos Un acto de agresión Qué pedo ¿Por qué están puestos así los monos? Les digo que Como que tiene esos boxillos El juego Bueno Eso me dijo Mi amiga Que tiene esos bugs El juego Se ven muy cagados Cabrón Ahí está el güey Parado Por acá A la puta A la puta Allá hay un güey No mames No mames No mames No mames Creo que me estoy yendo Para el otro lado Qué pendejo estoy Güey Qué pendejo estoy No mames Güey A ver Voltea A la puta 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 Los americanos Rata No mames Verga Verga No sé No sé Qué es esta arma Pero está bien Pro No sé que es esta arma ¡Ah, granada, hijo de la verga! Otra granada. ¡Ah, qué pendejo, eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se mató el mismo o qué pedo? No, mamis. A ver, a ver, a ver, aguanten. ¿Qué armas traigo? ¿Qué es esta y esta? ¿Qué es esto? K-47, me caga la K-47, güey. Me super caga a esa madre. No, mamis, tú también es lo mismo. ¿Quieres copetirri? ¿Quieres copetirri? ¿Qué es esto? Aguanten, aguanten, vamos a ver qué es esto. ¡Ah, esto es Skopetirri! ¡Es Skopetirri esto! No parece Skopetirri, pero bueno. Mamis, los hice cagada luego, luego. Ok, me saca a K-47. ¡Ah, qué pedo con el ruidero! Esa es de mis naves, ok. Al, tu puta madre, ¿quién me está disparando? ¿Qué es esto? A la verga, güey. Ah, ya lo ve, eh. No mames, ¿cómo me da tan lejos? Ya, ya vuelo. Que pedo, ¿qué es eso? ¿Vieron? Se veía bien extraño. El desmoque. A ver, vamos a ver si por aquí me puedo subir. ¡A huevo! ¡Ay, güey! Me espantó esa chingadera. Puta luz. Siempre me cagan estar en la luz. Con la música que le ponen es como de... Vas a valer, verga. Agachado, ¿me puedo ir por aquí? No. Típico. Por acá estamos a huevo. Esto también es una puta K-47 nada más que con una mira, con Red Dot. ¿No? Vale, verga, güey. Chinga tu madre, vienen para acá. Esto es mamón. Se hace que los voy a tener que enfrentar, banda. Están malas vivas los güeyes, eh. Pásale, no seas mamón. Hay un güey descansando ahí, o herido, no sé qué mal... Hay unos botes explosivos. Pues aparece. Gasoleno, no sé qué pedo. Vale, vale, vale. Ok, ya te vi. Ya te vi, mi amor. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen a chingar. Se le cebo, no llegó hasta acá. Vete a la verga, güey. Su puta luz. Puta... ¿Cómo maman con su pinche luz, güey? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Vieron? ¡Cállese! ¡Que se calle! ¡Pinche chango! A ver, ¿y aquí qué pedo? Ahora sí me tocó un madrazo, eh. Es que ahí hay un güey atrás de la pared. No sé cómo chingaslarse para que me dé... ¡Gato madre! ¡Ahorita, ahorita! Ahí está otro puto. ¡Qué pedo! Hay como una pinche rea blanca ahí. ¡Puto! ¿Eso explotará? No. Ok. ¿Qué pedo? Vean, o sea, la cantidad de balazos que hay. ¿Qué pedo? ¿Dónde me llegó ese cabrón? Órale, aguaciel. Qué loco. Ah, sí había un güey aquí, miren. Aquí está el arma. Ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón. ¿Qué pedo? Ah, admis, güey, qué... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Chinga tu madre! ¡Fuck! ¡Oh! ¿Se escondió o lo maté? Creo que esto es munición Sí, a huevos Aquí estaba su arma de ese güey Y ya no salió Y la de los de acá Cállate, ¿o qué? Qué perro Del mal AK-47 con el pinche cañón Más alargado ¿Qué tan buena estará? Es que esta tiene Mira, güey Y no, no me la muestra Como AK-47, ¿eh? Realmente No, sí suena muy pro Pero Nice, que ver ¿Qué es esto? ¡Órale, güey! ¿Qué es esto? Ah, también está pro Ah, es como una fama El cargador lo tiene arriba Ahora aguanten No, sí lo tengo cargado No hay pedo Cuidado Vamos por la pecera ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de la verga! Ahora, qué verga, güey Y va cantando Y va cantando Por ahí había una luz Por ahí había una luz ¡Ah, la puta, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ay, güey! ¡Qué loco se ve eso, eh! Bueno, pues vamos a continuarle Yo no sé Yo no sé Yo tengo que llegar con mi equipo Me imagino ¡Qué pendejo te viste, eh! La neta, padrino Está bien, verga, esta arma, eh ¡Ah, por aquí es donde pasé En la primera misión! ¡Qué fresa, güey! Basura naranja ¡Ay, no mames! ¿Bincas todo menos una ventanita? Acá no me cae, no ¡Ay, puta! ¡Ah, es uno de los míos! Tiene cara de drogado este tío ¡Putas! ¡Sálvense quien pueda, putas! ¿Para allá eso? ¡Ah, lo que me da! ¡Ni pedo, no! Seguir ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Por qué siempre corren más que yo ellos? ¡Rebelde! ¡Aquí Rebelde 1-3! Creo que ya casi he vuelto a la zona de reunión La ciudad se ve distinta Sin los jodidos edificios Se ven probando, no mames No mames, no traigo lámpara en ningún arma Ah, es que con F no es flashlight Con F es para pegar Que no me la ha aventado, eh ¡Oh, una hookah! A la verga la hookah ¿Qué es esto? Como un pinche restaurantito pitero, ¿no? Miren, hay otra hookah ¡Oh, sus platetos! ¡Mira qué bonitos platetos! ¡No me engañó de la puerta, vamos! ¡Ah, cámara! ¡Ábrela, ábrela, ábrela! ¡Cámara, carnal! Milnet decía que hay disturbios por toda la ciudad Y no te lo pierdas Un golpe de estado en Irán ¡Vean cómo corre más que yo! ¡Qué pedo! Somistoso vecino, el PLR Somistoso vecino, el vecino del hombre arañe Ok, ¿y aquí qué pedo? ¡A la puta! Está bien pro esta arma La, al chile Esta es la que más me gustó Ah, decía algo aquí, ¿no? Ahí está ¡Órale, qué lo... ¡A la verga! No mames, está super pro esta pedo ¿Los puedo reventar? ¡A huevo! ¡Uy, ese weenis ya llegó! ¡Ay, wey! Ya llegaron por nosotros ¡Vámonos! ¡Bájate, cuadrino! ¡Lanzacohetes, avistotes! ¿Lanzacohetes dónde, cabrón? No, ni lo vi Ah, están acá ¡Hijo de la verga! ¡Cabum, perras! ¿Quién más quiere? ¿Tú quieres chelorio? ¡Verga, wey! ¡No mames! Mira qué, aseguró la extracción ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos a la chingada! ¡Aaah! 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 ¡Sí la hago, sí la hago, sí la hago, sí la hago! ¡Vámonos! Yo te vengo aquí ¡Aaah! ¡Aaah! Según este pedo Pues cámara la banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Fue cortito Nos vemos en la próxima señores Escribe guapa Pateando tus putos skills Ahora no va a tu pato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no puede Siente que sabes ¿Tú qué crees? Escribe guapa Pateando tus putos skills